Ganas de crecer y ser mejor Gente gozando, en la avenida Algarabía y ponche, en el colmado Y la tristeza, siempre detenida En un tabón de pocigal, tabaco y ron Con radio el sol Soy de esta tierra, tierra caribe Alma que vive, en un tabón Corazón de ley, que se desvive Día y noche, con radio el sol Las caras del autismo Auténticos, unidos, inigualables Sinceros, maravillosos y originales Todas las facetas de un mundo diferente y especial En las caras del autismo Con Sofía Lachapel Por Sol, la más interactiva Señores, buenas, buenas, muy buenas noches Tengan todos y todos nuestros invitados De las familias especiales y no familias especiales Que nos acompañan cada sábado De 7 a 8 aquí en su espacio Las caras del autismo Con Sofía Lachapel Y yo, Maritza Botier Feliz de agradecer al Todopoderoso Que nos da esta oportunidad De llegar a través de Sol 106.5 La más interactiva Hasta sus hogares A través del dial A través del internet A través de cualquier plataforma Que exista Para hablar sobre un tema Que nos apasiona Y es el tema sobre las familias especiales Sobre educación Sobre orientación Sobre herramienta De cómo podemos vivir en este mundo Diferente Para muchos Pero para nosotros Es nuestro mundo Así que hoy contamos Con una invitada Súper especial Que ya está con nosotros En la plataforma Buenas tardes ¿Me escucha? Buenas tardes Buenas tardes Un placer Un placer Buenas tardes Gracias Igual Usted es psicóloga Y a la vez es maestra Si puede usted misma presentarse Para todas aquellas personas Que están Sí Por supuesto Mi nombre es Luz Herrera No soy maestra Soy neuropsicóloga Trabajo con Diferencias especiales Y en la parte docente A nivel terapéutico Y a nivel universitario También Trabajando con las habilidades Diferentes Trabajo también A nivel de logopedia escolar Y me especializo En conducta Y trastornos Del neurodesarrollo O sea que tenemos Todo un banquete Con su menú Con su currículo Para nosotros Aprender O desaprender Que es lo que yo creo Que tenemos que hacer Nosotros los padres Desaprender Gracias por estar aquí Así es Así es Me imagino Que O no me imagino Gracias Entiendo que En el universo De discapacidades No me gusta utilizar La palabra discapacidad Pero lamentablemente Es el concepto Que tiene la ley Y así tenemos Que manejarlo Dentro de ese Universo De la discapacidad ¿Qué ha sido O qué es Para usted Lo más difícil Antes de entrar Ya en preguntas Específicas Si no Usted como Como la humana Que nos toca Le toca a usted Orientarnos a nosotros Como padres Para nosotros Entonces poder Adaptarnos A lo que es Nuestra realidad Y poder ayudar A nuestros seres queridos Muy bien Gracias por preguntar Es una pregunta Muy interesante Pues lo más difícil Que me ha tocado Observar Y también Vivir Es que Se nos hace Difícil Con Luz Se está Escuchando Un recortado Casi Casi No se entiende Las habilidades Diferentes Y Escuchan Mantente conectado A nuestro programa En las redes sociales Búscanos Y síguenos En Facebook Instagram Y Youtube Como Sofía La Chapelle TV Las caras del autismo Por Sol La más interactiva Escuchas Las caras del autismo Gracias Franklin Le preguntaba O sea Usted nos explicaba Cuál era la parte Humana Que era más difícil Para usted Al momento De tener que interactuar Como profesional En la materia Y sobre nosotros Muchas veces No entendemos Qué es lo que pasa Con nuestros familiares Muy bien Bueno Lo más difícil Que me ha tocado Es Que ellos Puedan comprender Que la neurodiversidad Se trata De capacidades Diferentes Es decir Que el niño Pueda adoptar Diferentes comportamientos Y diferentes Tipos De aprendizaje Sin que eso Afecte Su dinámica Familiar Muchas veces Estos padres Se frustran Y también Llega un punto En que los mismos Maestros Y también Psicoterapeutas Llegamos a frustrarnos Sin embargo Es cuestión De flexibilizarnos Y decir Ok Hay una habilidad Diferente Ahora ¿Qué yo hago? Bueno Vamos a flexibilizarnos A través De lo que se refiere A La Mantener Y mitigar La rigidez Que se tiene Cuando existe Este tipo De dificultades Entonces Esta rigidez Hace Igual Que les Afecte A nivel Emocional A estos Niños Sobre todo Los que Padecen El trastorno Del espectro Autista Ok Que no es Una enfermedad Si no son Condiciones Diferentes Entonces Lo más difícil Que me ha tocado Es que Los padres Y Logren Comprender Que existen Habilidades Diferentes En estos Niños Igual Dentro De las Aulas Igual A veces Pues se puede Utilizar Un tipo De aprendizaje Pero ¿Qué hacemos Con estos Niños Que necesitan Estas Habilidades Diferentes? Exactamente En ese Mismo Tenor Ustedes Saben O sea Usted mejor Que nosotros Muchas veces No puede Explicar Porque para Nosotros La primera Pregunta Viene siendo Ok ¿Por qué A mí? Pero Dependiendo Del nivel Que tenga También El niño Dentro Del espectro Me imagino Que también Sería La opción Para los Padres Podernos Manejar En las Terapias Ahora bien ¿Cómo Podemos Entonces Nosotros Como Padre Manejar Y entender Que la Condición De mi Hijo No es Igual A la De otro Niño Y que La terapia De él No es Igual A la Mía Perfecto Una De las Principales Condiciones Que debemos De entender Es que Existen Capacidades Diferentes En estos Niños Cuando Se logra Aceptar Pues Tanto Los Padres Van Anivelando Los niveles De rigidez Que le Pueden Estar Transmitiendo A los Niños En primer Lugar Ellos Necesitan Una Estructura Y Un Tipo De Aprendizaje Para Poder Procesar La Información Efectivamente Y Una Y Es Actualmente Donde Estamos Manejando Es Que Necesitamos Unas Estructuras Visuales Más De Comunicación más de que comunicación verbal, ¿ok? ¿Por qué? Porque a ellos se les hace difícil este tipo de procesamiento una de las principales preocupaciones de los padres es que no, es que cuando yo le hablo, él no me entiende como a mí me gustaría que él me respondiera, entonces aquí vamos el reto con las aulas en esta parte vamos aterrizándolos a lo que es los contextos, uno de los aprendizajes que tienen bastante desarrollado estos niños es el razonamiento perceptivo, esta habilidad para comunicarse a través de imágenes visuales pero no solamente eso, sino también cómo responder a diferentes contextos, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando del control conductual cuando hablamos de estructura, hablamos de control conductual, todo en orden ¿por qué? Porque hay un trastorno que le acompaña que es la ansiedad entonces al tener todo ordenado cuando trabajamos de una forma que es desorganizada pues ellos también lo sienten y no asimilan la información entonces este por eso se llama así, trastorno del espectro autista, porque se da de una manera continua, no quiere decir que sea una enfermedad sino que son características que se dan de manera repetitiva y por eso necesitan más reforzamientos que otros niños, y esto no lo hace diferente a otros niños aquí es cuando los padres se muestran en un sesgo negativo con ellos no son diferentes sino que tienen una habilidad de aprendizaje más desarrollada es decir presentan más síntomas para necesitar ese aprendizaje que los demás niños también necesitan necesitan como número uno estímulos visuales todos los niños pero ellos lo necesitan más que otro necesitan estímulos sensoriales en la mayoría de los casos y actualmente en las aulas los padres se exigen demasiado esas altas exigencias hacen también estresores externos a los maestros también que están detrás de esa pantalla entonces ¿qué pasa con esto? esos niveles de rigidez hacen que estos niños pues presenten condiciones no fiables para ellos para procesar su información entonces ¿qué pasa? duran demasiado tiempo en el estudio y este estudio no se puede tardar más de 30 minutos o 45 minutos los niños necesitan movimiento para poder aprender y esto pasa con estos niños pero lo presentan más de una manera más continua una de las características principales que se dan en estos niños son conductas estereotipadas como correr de un lado a otro estar inquieto de una manera significativa cuando hay algo que no es de su interés entonces ¿qué pasa? en los demás niños también se da porque en ambas partes necesitan la estimulación vesticular es decir la estimulación de movimientos para poder desarrollarse sobre todo en edades tempranas ¿ok? entonces ¿qué yo recomendaría en estos casos? bueno por ejemplo en las en las aulas que ahora es totalmente virtual colocar una estructura ya en la parte de la estructura que es que estamos hablando una estructura de qué va primero y qué va después ¿qué esperan ellos que se haga? ¿ok? también esto se da en niños e inclusive adultos que tengan el trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad ahí viene mi pregunta o sea como son diferentes niveles hay diferentes digamos estructuras para cada niño la terapia que me funciona a mí quizás no le funcione a otro niño pero cómo entonces un padre puede decir cómo lo manejo y más ahora con la clase virtual perfecto bueno los niveles mayormente son leve moderado y grave ahora bien este yo voy a utilizar en tanto en el leve como el moderado las ese tipo de estructura porque eso no quita que sea que tengan el mismo trastorno sino que unos los tienen más elevados que otros entonces voy a utilizar más de eso y voy y claro obviamente cada niño es diferente la estructura nunca va a cambiar siempre se va a necesitar otro punto son las estrategias musicales donde el niño va mejorando también la prosodia entonces aquí este por ejemplo ellos tienen más desarrollados un volumen más alto por encima de lo normal el área auditiva o sea aunque se vea o sea toda afectación ya sea que tenga menor o mayor va a existir una deficiencia ahora bien en ellos al trabajar la audición fonológica a nivel musical pues le favorece mucho más ok entonces esto es muy importante trabajarlo en ellos y claro los niños y adolescentes también que tienen autismo moderado pues se requiere también de mayor destreza y mayores terapias para que se puedan adaptar efectivamente a las clases virtuales entonces lo que yo recomendaría mayormente los niños con autismo moderado pues tienen mayores niveles de hiperactividad es decir que van a tener una hiperactividad mucho más elevada por los que van a necesitar mucho más movimiento que un niño por ejemplo que tenga autismo leve ellos van a utilizar mucho más movimiento que este tipo de niño que tiene por ejemplo autismo leve entonces que ellos recomendarían bueno utilizar pelotas en casa donde cuando se estén impartiendo las clases virtuales ellos también tengan necesidades de movimiento de vez en cuando porque la idea es que no ir fortaleciendo la rigidez en ellos y no trabajar con el aprendizaje que mejor se adapte a ellos otro factor importante ya hablamos de lo que es la estructura es la interacción social ok y para la interacción social también es importante tenerla desarrollado en ellos para que ellos puedan aprender y procesar mejor la información aquí vamos a utilizar el reconocimiento de contexto hay otro tipo de autismo que es de alto funcionamiento se llama trastorno por Asperger por Asperger y este este tipo de autismo igual se le nota más como se le dificulta identificar los contextos entonces aquí trabajamos las habilidades sociales y la mayor preocupación de los padres es cuando ellos no logran entender lo que se le dice y contestan con otra pregunta totalmente diferente es aquí también donde utilizamos ejes pictográmicos utilizamos herramientas de razonamiento perceptivo que le motiven tiene que haber una estrategia de motivación porque la mayor afectación de estos niños y también adolescentes es la iniciación y terminación de tareas entonces aquí que también pues se da cuando hay una alteración en general a nivel de funciones ejecutivas que también puede surgir en adultos y aquí lo que hacemos es que verificamos qué responder cuándo responder por ejemplo si me dan un regalo debería de responder gracias saludar decir adiós deberíamos realizamos una estructura en base a eso también a nivel pictográmico qué se espera de ellos ellos deben de saber qué se espera en realidad es lo mismo que yo tengo una dificultad en las matemáticas y se me da un entrenamiento en esa parte entonces en el caso de ellos necesitan de esas habilidades sociales para ir comprendiendo los contextos e ir adaptándose mucho más de manera eficaz al ambiente qué yo voy a esperar cómo lo voy a esperar y cuándo se me va a preguntar entonces esta ansiedad que ellos presentan también hace que se le dificulte ciertamente identificar los estilos de comunicación por ejemplo una madre me dice no lo que pasa es que yo le pregunté algo y él se me queda yo le dije algo que no era así y él me dijo dime mami yo no te entendí y los padres los regañan porque piensan que él lo está haciendo a propósito y en realidad no en realidad es que debemos de trabajar con una estructura con ellos en vez de regañarle porque eso los altera más y algo muy importante en eso es el apoyo que los padres le puedan dar a estos niños entonces en ese sentido hay facultados o hay herramientas para educar enseñar a los padres para que seamos nosotros digamos los mejores maestros de nuestros hijos y podamos entenderlo y que las personas entonces en el entorno pueda comprender que quizás de manera literal él no comprenda lo que alguien le pueda decir un vecino como algo tan natural como un saludo hola pero él quizás no responda con la misma digamos rapidez o agilidad yo te digo hola hola sino que él se quede pensando o sea como entonces podemos enseñar a los padres que debemos hacer nosotros los padres porque realmente es un trabajo de día a día día a día exacto muy bien sí Maritza la verdad es que es un trabajo de manera continua así como yo necesito estimulación cognitiva todos los días estimulación de una clase que me tenga que aprender ellos requieren esta parte de interacción social y de reciprocidad no solamente cuando te van a decir hola porque también o sea ya a medida que va pasando el tiempo pues ellos también van agudizando los saludos los de adiós pero qué pasa que se quedan cortos que se quedan limitados en sí y no entonces de aquí es que vamos enseñándole qué hacer en diferentes contextos literalmente pues enseñarle qué debemos de hacer cuando estamos en un velorio bueno dar el pésame qué responder cuando me dicen qué significa decir adiós qué significa que yo estoy enfermo qué se debe de hacer conmigo bueno llevarme al médico porque también se trabaja las habilidades sociales en conjunto con la resolución de problemas que igual se trabaja en cualquier niño que no padezca esta situación o los mismos niños que son típicos se les enseña estas herramientas y también hay falta de control conductual porque todos necesitan una necesidad de estímulos tanto sensoriales como de comunicación lo único que en ellos se da más que otros todo todo lo que se llama trastorno se da más que otros inclusive estos niños no se categorizan en trastornos mentales o una enfermedad en sí sino se clasifican en trastornos del neurodesarrollo porque tienen habilidades diferentes de aprender incluso los niños con hiperactividad que también se les dificulta la atención atender una tarea pues también presentan también este tipo de conductas pero en algunas ocasiones claro está ahora bien lo que sí se puede dar son conductas que sean estereotipadas de correr de un lado a otro comerse las uñas entonces que se da por una necesidad sensorial que tiene como puede suceder en cualquier otro niño pero en ellos se da más que otro y por eso pues los padres también presentan mucho mayor preocupación en este tipo de casos ahora bien el apoyo de los padres es sumamente importante el validarlos el utilizar herramientas como acabo de decir de razonamiento perceptivo adivinanzas que contengan una meta que ellos se sientan atraídos por ellos por ejemplo el fundador de Jeff Bluth este sufrió de TDAH o sea y él pues tiene muy desarrollado lo que es la creatividad y la productividad entonces estos niños le favorece que al tener la hiperactividad también desarrollada pues le favorece bastante este tipo de situaciones también vemos a Mesty un deportista famoso que presenta el síndrome de Asperger y pues él también es un es un famoso deportista entonces vemos que los deportes son muy importantes para estos niños y cualquier otro niño también que esté ahora mismo en proceso virtual en el aula muchos padres también que me escuchan pues también se sienten preocupados de cómo pueden ayudar a sus hijos en el aula virtual actualmente porque no tienen las suficientes herramientas se quedan a lo mejor los niños ahí seis horas no le entra la información entonces cómo van a aprender de esa manera o sea lo ideal es que se mantengan en movimiento una estructura también de qué se espera de ellos los niños también necesitan estructuras igual los adultos ¿por qué? porque la planificación lo que es el componente motivacional pues se altera otra de las vertientes que utilizamos es la conciencia fonológica que también ayuda en los componentes de lectura conciencia fonológica se refiere también a pictogramas pero también que traigan la letra detrás ya esto se utiliza con adolescentes y también niños de siete años ocho años que contengan la letra y ellos puedan agudizar más otro de los factores también que no ayudan que a los padres les preocupa mucho es la atención o sea cuando ellos se distraen y se les comunica verbalmente y es que en realidad o sea más que una atención es que no saben cómo procesarlo de esa manera de comunicación verbal o si se dan instrucciones demasiado complejas para ellos entonces por esto es la importancia de utilizar el razonamiento perceptivo en estos niños las adivinanzas utilizar juegos de memoria juegos de rompecabezas pulsels que sean de pequeñas piezas y que tengan una meta por ejemplo a los niños les encanta los niños atípicos y a los típicos conseguir una meta por ejemplo coloca esa pelota allá en en aquella meta al final y ellos van de inmediato o en el fútbol por ejemplo o sea es una situación que realmente les motiva y también podemos trabajar con ellos al mismo tiempo lo que es el control conductual igual si le decimos mira esta es nuestra estructura aquí tenemos primero vamos a bañarnos después vamos a hacer esto a comer pero después al final no podemos jugar ahora porque está al final entonces esto le favorece mucho a estos niños porque al ser muy rígidos pues ellos se van a regir por esas reglas que están ahí igual a los niños típicos también porque ya se le dijo antes ya tienen una estructura determinada igual cuando se refiere a la parte del lenguaje importantísimo eso de estructura verdad porque ellos son como muy disciplinados y muy rutinarios y muchas veces somos nosotros los padres que queremos muchas veces como ver déjame ver si cambió y no ellos no la cambian bueno qué tal qué tal chicas muchísimas gracias bueno me encanta que estén dando tanta información Luz muchísimas gracias por estar en las caras del autismo y a ustedes que nos sintonizan gracias Maritza que pude dar apertura y siempre nos trabajamos en equipo bueno para los que están escuchando Sol 106.5 FM recuerden que este programa ustedes que nos escuchan son los invitados voy a dar los teléfonos siempre siempre van a ser los mismos están en mis redes sociales es el 1-833-610-165 1-833-610-165 el 1-809-540-1065 si usted está en República Dominicana el 1-833 es un número internacional ya que pues tenemos sintonía en diferentes partes del mundo me encantaría que pudiéramos tener una conversación un poco más fluida entre Luz y nosotros los invitados porque a veces la gente sintoniza y piensa que están en otra cosa y vamos a segmentar Luz me encanta que tengas tanto conocimiento valiosísimo lo que haces pero sería bueno porque en estos programas yo siempre he dicho que la comunicación está basada en que tenemos que pensar que la gente no sabe de lo que estamos hablando a veces nosotros los profesionales hablamos y pensamos que el otro que está del otro lado tiene un nivel de capacidad de absorción tanto como nosotros me encantaría que segmentáramos toda la información que has dado nuevamente pero vamos por paso porque es mucha información y en este programa tratamos de poder como segmentarla hay dos cosas que yo le decía Maritza que me encanta dentro de tu especialidad una es el tema que de por sí es muy complicado y es cómo se debe de llegar a un diagnóstico pero la que nosotros enfatizamos muchísimo en este programa y que ha sido ahora más que nunca un reto mundial es la educación inclusiva pero aquí hemos oído también hablar de los padres yo quisiera que nos enfocáramos mucho en cómo vamos dejar a los padres para otro programa y retomar este tema en qué debe hacerse en un sistema escolar no importa si es público o privado porque me preocupa mucho que los padres no sepan qué debe de buscar en un colegio o en una escuela pública o qué debe de solicitar para su hijo porque por más que un padre nos preparemos no vamos a ser el maestro ideal de nuestros hijos es un trabajo en equipo ahora bien un programa más adelante y deberíamos de reunir cuatro de los invitados que hemos tenido va a ser totalmente ese trabajo de cómo apoyar al maestro en la escuela o en la computadora pero qué falta a nivel ustedes me escuchan qué falta a nivel docente me gustaría saber si Maritza me está escuchando perfecto qué falta a nivel docente de nuestros maestros no solamente en la República Dominicana pero Dominicana es el referente para toda Latinoamérica si Franklin está por ahí en el estudio sería bueno que nos deje saber también si de repente entra una llamada que siempre nuestra gente se sintoniza qué debe de buscar un padre en un colegio qué es lo que debe de ver la palabra inclusión no es decoración la ponen de decoración a veces en el letrero de la escuela la ponen en la publicidad de la escuela la ponen hasta decorada pero no es que digan aquí es una educación inclusiva qué debe de tener una institución educativa pública o privada para ser inclusiva empezando por el personal qué personal debe de existir muy buena pregunta Sofía lo primero que debemos saber como padres es aclarar qué es la inclusión la inclusión en palabras bien determinadas es cuando se le enseña la misma educación a los niños que están en la misma edad preescolar ok en la misma edad para poder agudizar mucho mejor el aprendizaje ahí hablamos de inclusión y la inclusión es el respeto al otro es la empatía que yo puedo tener hacia un ser humano y es el mejor apoyo que puede tener un niño o una niña cuando está en estas primeras etapas del desarrollo ok porque aquí es donde se va a ir desarrollando la personalidad y también se va desarrollando la seguridad aunque claro el apego de los padres el nivel de apego y el estilo de crianza será muy importante en su desarrollo pero también la forma en cómo este se va a desarrollar en este contexto escolar aparte del familiar y es importante que los padres se aseguren de que todos los niños van a utilizar el mismo método de aprendizaje sin importar qué tipo de condición presente porque estamos hablando solamente de condiciones una condición significa que yo pues necesito una tengo una habilidad diferente y necesito agudizarla y al mismo tiempo es una habilidad que todos necesitan pero vuelvo y repito ellos la necesitan mucho más porque se da de una manera continua eso es lo primero que yo tengo que ver ¿por qué? porque eso trae como consecuencia el hecho de que mi hijo de que todos estén y que mi hijo esté en el aire que es una educación inclusiva pero ¿qué yo hago con ese niño? como yo decía decía al inicio o sea ¿qué yo hago con ese niño que está ahí? que no lo integren al equipo y no solo eso y no solo eso que de manera aunque los aunque no se quiera hacer eso de una manera inconsciente se hace porque el niño no está haciendo lo que debería de hacer igual que los demás y esto afecta mucho a los padres esto afecta mucho a los mismos niños sobre todo cuando los padres ven fotos o ven evidencia de que su hijo pues está excluido totalmente del aprendizaje lo que pasa es que como humano o sea tú como padre te duele porque tú dices wow ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago en esta sintonía donde mi hijo está totalmente excluido aunque las maestras dijeron que sí que lo aceptaban ahí pero que yo hago cuando está dentro del aula entonces como padres debemos asegurarnos de que sea inclusivo ya sabemos lo que es la inclusión pedir estar ahí al menos en una clase solicitar estar ahí porque o sea son los padres si yo no lo cuido como madre o como padre ¿quién lo va a hacer por mí? o sea sabemos que los maestros son un pilar muy importante pero los padres son supervisores de ello ellos también van a necesitar hacerlo en casa o sea cuando yo veo que no hay una estructura que no hay una enseñanza de contextos sociales y de cómo ellos se pueden ir agudizando pues ahí también son factores preocupantes lo primero es que la maestra debe tener una maestría en educación inclusiva deben existir profesionales especializados en lo pedia escolar deben existir profesionales especializados en neuropsicología y en trastornos del desarrollo Luz Luz déjame hacer una pausa porque parece un monólogo es importante segmentar mira en este programa para que la gente no nos cambie de sintonía y no se me duerma coja lápiz y papel porque los padres que nos llaman que nos sintonizan que me escriben a las redes sociales de todas partes del mundo preguntan lo mismo ¿por qué es que a mi hijo me lo sacan de la escuela? ¿por qué no me le dan la educación inclusiva? mire yo quisiera yo quisiera tener como una cámara para meterme en los hogares de todo el que está escuchando este programa y de todos los padres que preguntan porque están todos así con la boca abierta que me los imagino en el aire escuchando todo esto y cuando usted le pregunta al final del programa ¿qué entendiste? nada porque tenemos que anotar yo le voy a hacer un resumen hasta ahora porque Luz es la biblioteca andante mire ¿qué debe tener un colegio inclusivo? más allá del letrero usted como padre busque ¿qué es lo que significa? inclusión significa que aquí todo el mundo aprende igual el ciego el sordo el mudo la persona con autismo el síndrome de Down los supergenios los superdotados y el que tiene alguna situación de aprendizaje lento para no decirle tanta palabrería médica ¿qué significa esto? que esta institución educativa tiene que tener los currículos o sea el sistema educativo o sea los libros o por computadora todo un programa que sea diseñado precisamente para que todos esos estudiantes diferentes en todas las categorías no solo de discapacidad sino de estudiantes regular aprendan las materias ¿por qué les digo esto? yo conozco varios sistemas inclusivos uno de ellos o dos de ellos o tres precisamente es el mismo libro de matemáticas el mismo libro de matemáticas que lo va a poder utilizar no hay que comprar diez libros diferentes uno para el que tiene síndrome de Down el de Braille para el que tiene no sé qué el de autismo no es un libro pero este libro porque eso lo estudian precisamente neurólogos y especialistas en educación inclusiva en el mundo que no lo tenemos en Latinoamérica ojo Latinoamérica no tiene nadie nadie y los retos que venga este programa nadie que sea un especialista de educación inclusiva de orden mundial pero existen y deberíamos apoyarnos de ellos ese libro de matemáticas de la manera en que el maestro como dice Luz Herrera está preparado como para desmenuzarlo le va a enseñar matemáticas al estudiante que tiene síndrome de Down como se la va a enseñar al que tiene autismo y al estudiante regular pero es la maestra apoyada de ese sistema que se la va a enseñar de manera diferente ¿cómo es eso Sofía? acuérdense que yo tengo una maestría en educación especial que no estoy hablando por hablar ejemplo ya al estudiante con autismo sabemos que aprende más gráfico más visual que auditivo entonces si el programa ya sea por computadora o es en el salón de clase incluso tienen cinco manzanas y de esas cinco manzanas le quitan tres pero entonces el otro estudiante que en realidad no necesita ver manzanas se lo estoy poniendo como sencillo para que lo entienda le va a poder poner el uno dos tres cuatro y cinco escritos y va a poder usar palitos y tachas como la por ejemplo lo que es la tradición en matemática básica entonces el estudiante con síndrome de Down de repente le van a enseñar con un reloj pero al final es matemática está en el interés de ese maestro y en la herramienta que necesita ese maestro que ya sabe de cómo usarla enseñar matemática a un universo diverso inclusivo ¿me entendió? 1-8-0-9-5-40-10-6-5 1-8-3-3 Marisa se muere conmigo 1-8-3-3-6-10-10-6-5 1-8-0-9-5-40-10-6-5 estamos al aire en vivo con una joya de información como siempre este programa le ofrece Luz gracias Sofía yo le hice una preguntita al final al principio y es la siguiente denos un break y nos ayuda usted y nos dice ok Sofía pregúntame lo que tú quieras y Marisa y yo pero yo le preguntaba a usted con la experiencia que tiene estamos en Latinoamérica y nuestro país realmente tenemos una llamada en línea creo buenas noches creo que me dijo que sí nuestro productor pero es que sí que está pendiente estamos en Latinoamérica y en República Dominicana realmente a nivel curricular o sea como le llaman a los libros a los sistemas computarizados no es así currículos educativos o pensum que se yo sí currículos educativos tenemos los currículos educativos y tenemos el personal realmente capacitado tanto en la escuela pública como privada bueno en base a mi experiencia yo diría que muy muy pocos es de verdad que se necesita una capacitación significativa porque yo misma lo he sufrido con padres que van a la consulta y me dicen no a mi hijo no yo lo estaba llevando al colegio y no él de repente como él se movía mucho me dijeron que ya no querían más y también me lo dijeron en otro porque él se mueve mucho entonces ok pero para qué estamos nosotros estamos para juzgar a esos niños estamos para qué realmente si un padre lo lleva a un colegio es para que le puedan enseñar porque piensa que esas personas están lo suficientemente capacitadas para poderlos ayudar entonces en estos padres se ve una tristeza también porque ellos se sienten culpables y también o sea se sienten excluidos también de la realidad y yo le contesto no mira vamos a seguir buscando colegios que sean inclusivos y vamos a seguir con las terapias porque nosotros estamos para eso como profesionales o sea por ejemplo en mi práctica profesional no le voy a decir a un padre no mira no me lo traiga porque se mueve mucho entonces para qué estamos déjame hacer una déjame hacerle una preguntita Luz a Maritza porque ella se está involucrando ahora yo no sé si ella lo puede decir en el proyecto que es de una organización gubernamental que trabaja por la discapacidad lo hemos dicho en el programa anteriormente es importante que se haga un censo nacional un censo real no el que tienen nada más las fundaciones porque a mí me da rabia cuando las fundaciones que hay todas y todas trabajan muy bien cada cual en su universo y las que trabajen mal también pero hay 200 familias en una pero es que 20 organizaciones de autismo por ejemplo no cubren un país el censo precisamente es algo que hay que hacer primero para saber la necesidad real de la cantidad de personas con diferentes o estudiantes yo lo voy a poner así dentro del censo vamos a sacar ese grupo de estudiantes porque todo eso lo da el censo que tienen una necesidad educativa adaptada debe ser adaptada ok pero también mira que interesante el censo no debería de servir y creo que quizás se me ha aprendido un bombillo Maritza me dirá si esto funciona o no dentro de esa parrilla del censo deberíamos de hacer una encuesta o poner un renglón dentro de un censo nacional de cuáles colegios están diciendo que son inclusivos porque es que tiene que haber un ente fiscalizador no me digan que el ministerio de educación porque los ministerios de educación no están fiscalizando nada no fiscalizan los colegios porque no hay tiempo para eso porque no lo quieren sacar no me importa pero dentro de ese censo deberíamos poner un renglón y pregunta el colegio de su hijo es inclusivo para que el padre diga cuál es el colegio o escuela pública de provincia y ciudad hacer un listado nacional y llegará algún día que podríamos ir a ver todas esas instituciones y ver de verdad si tienen un programa inclusivo si tienen la buena disposición ofrecérselo y empezar un real proyecto inclusivo nacional no esperar a que los padres lleguen a consultas como la señora Luz a darnos esa información porque pareciera que es como una llave a cuentagotas y pasan los años y tres colegios diez colegios usted sabe cuántos colegios y escuelas públicas hay en un país Maritza que tú piensas de esto se podría añadir no no excelente muy buen aporte geolocalizar todos los colegios públicos y privados y hacer esta pregunta no no te desea que muy buen aporte realmente es un dato muy importante porque así vamos a determinar si realmente la palabra inclusión existe tal y como no la acaba de definir Luz porque inclusión y tienen es cierto que tienen el letrero colegio inclusivo porque es como de moda es como que es de moda pero no sabiendo el concepto realmente cuál es y lo que conlleva ser inclusivo no un excelente aporte Sofía claro bueno entonces con el favor de Dios próximamente todos esos padres que van a diferentes profesionales y que tienen el nombre y el apellido del colegio nos ayudan digo nos ayudan porque yo me meto en todo aunque no quieran para que podamos crear miren un directorio porque esto no solo es para mal otra cosa que hemos hablado Maritza Botier y un grupo de personas que a veces se interesan a veces no y van y vienen de grupos es que el censo también va a ayudar a ser un directorio nacional para que los padres no estén como como dando bandazo como decimos de un lado para otro como gallinas locas sin saber para dónde es que van yo hablo en buen castellano porque la gente entiende y le gusta eso Luz ya usted nos dijo que lo que es inclusión ya nos dijo que debe haber un sistema de currículo o sea de material educativo que abarque para todos y no estar teniendo 20 cosas a la vez hablamos de que los maestros por lo menos deben tener una maestría o mínimo deberían de tener entrenamiento obligatoriamente obligatoriamente las alianzas internacionales para que nos ayuden son necesarias o con lo que tenemos aquí en el patio es suficiente o nos deberíamos apoyar de lo que tenemos aquí y traer gente de allá para agilizar agilizar el proceso cuéntenos es suficiente sí debería de haber un factor que sea no no es suficiente o sea necesitamos organismos internacionales porque aparte o sea no solo basta la formación falta también las herramientas o sea que la sociedad tenga esas herramientas en el país y que también a nivel de casa escuela lugares estén esos componentes de inclusión o sea que yo diría que se necesita aparte de la formación profesional se necesita contar con esas herramientas y para eso utilizar el apoyo de países que pues ya tengan años trabajando dentro de este tipo de capacidades diferentes me parece excelente que se realice un censo también que se realicen investigaciones en el país para ayudar a mitigar lo que es en sí o sea un aprendizaje que no sea acorde a a a estos niños que presentan capacidades diferentes también ayudar a los padres que su salud mental se ve afectada también con los mismos estilos pues de crianza y también con su salud mental grupos de apoyos tanto para padres como para los niños en este caso y adolescentes también que sufren este tipo de trastorno y que también pasan por diferentes emociones el estado de ánimo se ve afectado y tanto en padres como los mismos niños pues se ve una presencia de depresión de ansiedad de falta de aprobación para ellos entonces yo diría que formar también grupos de apoyo para padres y para niños y adolescentes también adultos pues sería un impacto positivo para ellos sobre todo tú sabes que nosotros nos enfocamos mucho en los niños pero si yo no tengo el diagnóstico de tiempo soy muchas veces puedo pasar como un adulto que tengo la condición ya que es más difícil ¿qué solución tendríamos para ello a nivel también de educación porque muchas veces por desconocer el diagnóstico no llegan a niveles educativos o sea digamos competitivos pero ¿cuál es la herramienta que ustedes como bueno bueno lo primero lo primero es ajá como profesionales lo primero es trabajar en la aceptación del diagnóstico porque muchas veces pues por la misma cultura y el sesgo negativo o sea la idea negativa de no aceptarlo hace que ellos también entren en un bajo estado de ánimo como la depresión también trabajar en los estilos de crianzas pues esto hace que en la mayoría de los padres también sean más rígidos sean más rígidos y esto les afecte de forma significativa a los niños es decir esta falta de apertura esta falta de flexibilizarse hace que afecte también a los niños trabajar con los estilos de crianza de los padres esto va a ayudar mucho a que estos niños puedan salir adelante y también se sientan capaces porque su autoestima también se ve afectada la autoestima de los niños a los padres pues sentirse de esta manera a mí me encantaría que alguien antes de despedir el programa que está escuchando tan atentamente y está haciendo todas esas notas 1-8-0-9-5-40-10-6-5 1-8-3-3-6-10-10-6-5 nos llamen y nos digan si el colegio o escuela pública que está ofrece todas las herramientas que se necesitan para su hijo no me hable de terapia el programa de hoy no es de terapia es de educación que me hacemos arroz con pollo casi siempre pero yo le decía a Luz que precisamente tener esa y amarilla que tener esa ubicación localización de dónde están miren no queremos que se confunda cuando usted escucha niños usamos mucho el término niño por aquí hablamos desde desde que nace hasta que muere ese individuo con una condición especial vamos a poner este ser humano con una característica especial que usted escuche de niño ah pero no me están incluyendo a mi hijo de 40 años es lo mismo estamos buscando soluciones para todos por igual sin importar la edad con relación a la educación vocacional que va directamente ligada a la educación inclusiva porque nunca deja de serlo tampoco tenemos suficiente en latinoamérica república dominicana también incluida proyectos educativos vocacionales inclusivos por eso es tan necesario el censo ahorita salen dos o tres y dicen ah pero es que en tal lugar no tienen miren pueden tener cinco pero vuelvo y repito para 12 millones de habitantes y vamos a poner que la mitad de ellos porque uno de cada 50 debe tener una condición en autismo nada más o sea seis millones de habitantes no hay cama para tanta gente pero me preocupa algo siempre hablamos de educar y de que el padre entienda y de que reconozca la condición ¿sabes por qué no la reconocen? vuelvo al tema porque también hace falta al igual que es una campaña masiva publicitaria en radio prensa y televisión nacional de que es el autismo nadie le importa ojalá que el del distinto diario me llame el del caribe el del nacional el de color visión el de teleantillas tenemos claro la verdad que yo lo he dicho a nivel de gobierno pero tampoco como que lo van a hacer o esperamos que nos llamen ustedes tienen mi teléfono y ahora necesitamos una campaña masiva educativa sobre el autismo los que abogamos por el autismo estamos como sacando la gente debajo de la cama rogándole para que hable porque se sienten intimidados y ellos mismos dicen en mi país no me incluyen yo soy la peste el hijo mío y yo somos los de la lepra y da tanto trabajo encontrarlos el censo es vital pero necesitamos una campaña masiva de información y educación sobre el autismo los medios de comunicación le agradezco siempre a RCC Media dos años y medio es el único medio que habla de autismo educando e informando al país y a todo el que escucha desde cualquier rincón del mundo necesitamos que alguien algún ejecutivo de un canal de televisión y de periódicos nos permitan no porque no es gratis tienen que tener programas de servicio público eso es un requisito que todo canal de televisión o comunicación es de un espacio para servicio público no hay que pagarlo por favor y así vamos a buscar encontrar como dice Luz y Maris y decimos siempre aquí que los padres acepten un diagnóstico ¿cómo lo van a aceptar? a veces en su corazón lo quieren aceptar pero dicen ¿para qué me voy a poner a batallar contra un pueblo que no sabe? porque el que está allá afuera no sabe yo no puedo educar al propio pueblo o sea pónganse en el zapato de un padre yo quiero hablar con esos padres ¿verdad? que dicen yo acepto a mi hijo pero ¿para qué me sirve salir a batallar en un pueblo ignorante? porque a quien hay que educar es al que no tiene la condición al que hay que informarle de que existimos como familias es al que no lo tiene ¿y cómo lo vamos a hacer? mira uno a uno no vamos a dar abasto yo me muero y renace y reencarna otra Sofía y otra Maritza y otra Luz y todos los que han pasado por aquí que tienen voluntades y no va a llegar necesitamos la colaboración completa de los medios de comunicación para hablar de que es el autismo yo estoy tan contenta de que va a iniciar un censo como sea que inicie pero también va a pasar que si al censo no se le da una publicidad masiva la gente no va a escribir nada y yo espero que eso no suceda queda poco espacio Maritza por la parte final y Luz ya yo dije lo que tenía que decir para finalizar agradecer antemano tu participación que ha sido muy educativa muy próspera ¿cómo entonces nosotros podemos ya está finalizando el año escolar pero viene un año nuevo escolar en donde esperemos que sea presencial porque realmente para los niños con las condiciones hemos aprendido que es mejor presencial que virtual ahora ¿qué hacemos? ¿qué tics debemos tomar ahora en cuenta cuando mira en septiembre final de septiembre principio de septiembre se abren las clases tu padre fíjate que el colegio o la escuela tenga esta condición pero que realmente la cumpla así es y que los niños puedan interiorizarlo también o sea esa misma no solamente estar en un colegio en una escuela inclusiva entonces la individualidad de cada niño también es importante que ellos puedan interiorizar esa estructura que tú le estás dando o sea que debe de ser un profesional con experiencia previa y que sepa que cada niño pues asegurarse de que cada niño esté cumpliendo con esa estructura que necesita con esa comunicación de interacción para poder procesar la información de cómo pueden interactuar de cómo yo manejo que si mi hijo se siente en una butaca ok se está sentando en una butaca está lo que vamos a trabajar también en la butaca y está también en otro lado que estén en diferentes partes de interacción y que él sepa qué va qué no va qué hacer en los diferentes contextos qué responder tenemos una llamada me disculpan una llamadita antes del cierre del programa buenas noches bienvenido a las caras hay que dar los teléfonos al aire de Sofía es Marcela de San Jerónimo dígame mi Marcela el sábado pasado se cortó la llamada cuando hablaba con ustedes y estoy escuchando que van a hacer un censo para trabajar con los o sea con los niños con autismo y a mí me interesa mantener la comunicación contigo y participar trabajar en eso aquí en mi comunidad ah usted quiere ser voluntaria de ese censo por supuesto que sí bravo pero ven acá Frank allá en el estudio muchísimas gracias porque vamos a necesitar voluntarios a nivel nacional y le a la familia que se quede con su número que se quede con su número me interesa porque yo trabajo aquí en mi comunidad con la junta de vecinos hace 38 años esta es la señora Maritza que yo te digo que también hay que ir a visitar al parque gracias vamos a salir del aire ya me están sacando pero por favor Franklin quédese con el teléfono o escríbame escríbame a mis redes sociales que yo leo casi todo está bien muchas gracias gracias por los voluntarios gracias a usted vamos a arrancar yo no Maritza tiene más detalles pero estamos avanzando porque tampoco lo podemos dejar para lo último Luz gracias 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 a usted gracias buenas noches y será será hasta una próxima entrega en las caras del autismo recuerden recuerden que juntos podemos lograrlo que Dios me los bendiga muchas gracias buenas noches un abrazo bye mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales búscanos y síguenos un abrazo